Hoy, estamos en esta bonita boda Juan Carlos Rojas Rojas Isabel Romero Molina Los Padrinos de Belación Octavio Flores Ortega Mi esposa Lucía Romero Reyes El sonido que retumba Esta es la música Este es el audio La iluminación Pantallas de video Esa noche, el más chambas El sonido que retumba perrón Ante un set No lo creas No lo creas Pues idamos adelante el día de hoy Vamos a ver el número del tema Se llama y se titula regreso De la cumbia micla esta noche Venga lo nuevo de lo nuevo Vamos a la pista señores Se llama la cumbia micla Es el grupo cumbaya No queremos que nadie, que nadie, que nadie se quede sin bailar Va de nuevo Va de nuevo La banda cumbia en vera Toda la bandera chameadora, bañadora Toda la bandera chameadora, bañadora Ajá La gente de Aclisco Puebla La gente de Zúcar de Matamoros Esa noche Toda la familia Rojas Familia Pantoja Y toda la familia Reyes Esa noche de fiesta Dice Pancho Martínez Llegó Pedrito Luna Soniteando en Nueva York Ya grabando el evento En la pista grabando Y el Chambor retumbando Chambor La cumbia micla, venga Los imparables Los Ángeles, California Los Ángeles, California Los Ángeles, California Vayan Calipas Por los imparables Por la cumbia micla Toda la bandera chameadora, bañadora Vámonos La cumbia micla La cumbia micla Ja-ja Que bonitas luces Chicos mix Que bailes las luces Esa bonita cumbia Juanito Lain, grabando el evento Nese Pancho Martínez para Tony, la cámara, chambera Con un chambazo bien perrón Chamba, oh Uno más Chamba, oh En especial para todos los padrinos Esta noche, oh no Pero que es ahora Como dice, como dice Ahí viene el sabor Venga, venga, venga Y échale sabor Venga el sabor, venga el sabor Desde Tlaxcala, México Venga, venga Venga el tambor, venga el tambor Y ahora me repica el tambor Dice Pancho Martínez para los papás del novio Para el señor Pedro Saldivar Y otra vez Y la señora Regina Rojas Rojas La familia Rojas Aguilar Los papás del novio Los papás del novio Los papás del novio Los papás del novio Los señor Ignacio Romero Reyes Ignacia Molina Tapia Para la abuelita La señora Marcelina Reyes Segundo La abuelita de la novia La señora Marcelina Báilale y échale sabor Que bonito tema, venga Se llama la cumbia micla Se llama la cumbia micla Esa noche Viene la huerfanita Toda la bandera chameadora, bailadora Toda la bandera chameadora, bailadora Venga que retombe 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 Chamba Es la cumbia micla Que tiene ritmo y tachena Toda la chameadora Toda la chameadora, bailadora Venga que retombe Venga que retombe Todos sus alrededores Venga la cumbia Venga 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 Dice En la capital del mundo El ente más Cacacacachondo Por la gente de la soledad Esta es la cumbia micla Esta noche Venga toda la familia Villegas Como es la cosa Toda la familia Villegas Esta noche Chamba Muevelo 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 sabroso Ah pero que sabor Que bonitas luces Que bailen las luces El flash mágico El flash mágico Chamba José Pro El chuy Sonideando en Nueva York Pedrito Luna Con el tambor Y échale sabor Y Juanito Lai El ente más Cacacachondote Venga el tambor Venga el tambor Que me repiquen los tambores Que me repiquen los tambores Toda la bandera Chameadora Pailador Toda la bandera Chameadora Venga Y ahora Haciendo retumbar La estatua de la libertad Haciendo retumbar La estatua de la libertad Chamba 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 El, 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 el sonido Que retumba perro El, 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 el sonido Que retumba perro Chamba 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 Los novios Estamos listos Los novios Ahí rápidamente Creo que si Chamba 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 Gracias.